Ya estamos empacando todo aquí Ayer ha sido un día malo, estresful Como que perdí el tapón ese tío La única pieza que me hacía falta, la perdí No sé dónde la está, ahí cogí otra del junk Así que estoy aventado de echarle mecánica ayer todo el día Vamos a empacar todo Vamos a hacer el TexRide con la moto completa Con la carga A ver si todo está bien Pues cuando hagamos eso ya pensamos Lo que hacemos después Hemos roto ahí el colector Del radiador Y hemos venido a probar la moto Para ver que se mantiene la temperatura Que todo trabaja bien No llevamos las cargas Y estamos aquí felizmente acogidos Por Alicia y por Luke Por su bebé Brixton En este hermosísimo lugar Mira por ahí, mira por ahí donde estamos Mira por ahí el privilegio que tenemos De rodar aquí Bien lo hubiese imaginado Hay sombra En la sombra el aire es un poquito más duro A estas velocidades se nota más O sea, quiero hagamos espacio porque vamos por una carretera de alta montaña Pero en las carreteras con las que circulamos habitualmente Pues las que En este caso tenemos que bajar a Alaska A Sirve y estamos a unos 500 kilómetros de Alaska De la frontera Bueno, en esta conducción Como vemos tenemos que respetar la ley Y tenemos que circular entre 50 y 60 kilómetros por hora Mira que bonito, eh Que suerte Disfrutemos de esto Se decía que estamos en la última parte del invierno Segunda Toco el trasero Y me ayuda a meterme en la curva ¿Lo ves? No, estas bajadas son un pero, eh No te pienses tú que se te ponen de corbata Pues ya ha salido el sol Eh Pues ya la temperatura Ya no son menos 20 De verdad esas temperaturas ya he rodado Y no, no se puede Y Y en la tarde todavía terminamos En el En el sun set hasta las 5 y media Que ahora Por lo cual tenemos muchas horas de luz Entonces es como súper guay esto Sí, tú Hay momentos tensos aquí Es muy importante no sudar dentro del traje Porque en cuanto sudas por un momento de nervios o tal Cuando te pega un viaje Después Madre mía Entra el frío ahí que te quedas asustado Bueno, déjame callarme un rato para conducir Porque te estoy hablando Y ya ves que no hago más que cometer errores Cuarta Tercera Toco el trasero Segunda Suelto el trasero Toco el trasero Culo atrás Y empezamos a bajar por la cuesta Tercera Cambio de transferencia de carga Al delantero Y vuelvo a cambiar al trasero El peso mío El peso mío es el que define la precisión del taco Cuarta Entramos en la curva Hay que mirar lejos Aquí la gente coincide por mitad de la carretera Quinta Agas a fondo Mi marcha favorita de las motos es la cuarta Quinta Cuarta Ahí tenemos una curva No se ve bien por la señal Tercera Ahí está trabajando el motor Ahí está trabajando para retenernos las bajadas Son unas bajadas bien pronunciadas Apoya sobre cinco tornillos ahora ¿Ves donde está toda la piñetera grava? Toco el trasero Mantengo el trasero Suelto Mantengo suelto Mantengo suelto No tengo ABS Lo simulo con el pie Cuidado con esta grava tío ¡Uff! Deligrosísimo ¿Sabes que está un poco más oscuro? Pues ya son pistas que te van dando la conducción ¿Ya? Ahí tenemos un colega ¿No nos va a respetar el paso? Sí, sí Tercera Lo flipa, claro Por aquí Cuarta Quinta Le saludamos Cuarta 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 Hago una sombra o yo le estaba mucho más lindo Cuivito Cuarta 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 El snow, estamos checando aquí las carreteras a ver cómo están de nieve. Cover, snow, this pass. Packed, packed. Bueno, pues ya hemos hecho el test ride y la carretera está limpia, la que vamos a conducir mañana. Así que tenemos que bajar las presiones para intentar tener un poco más de precisión. Bueno, ves que si no, aquí te recomienda que vayas con 36 PSI, le vamos a poner a 30. Hay que bajar la presión para que trabaje mejor esto. Y atrás, igual. Low pressure in the wheels. Yeah, 25 in the front and 30 in the back. And now round like in the pitman. No, but with 30 in the front and 32 in the back. No, my friend, 36 in the back. No, it's impossible. It's not impossible, but you don't feel anything in the front wheel. Yeah. It's a little bit, but the difference is all up. Another thing. El año pasado comprábamos cerveza, calderón y este año compramos pañales. Somos cambiar a vida en un año, ¿verdad? Pues ya estamos listos para emprender el viaje. Mañana, hoy es viernes, hoy se me ha pasado la semana volando. Entre que llega la pieza, no sé qué, de que hemos estado por ahí de cachondeo. La moto va bien, nosotros también. Nos nos queda una semana de vacaciones. Tengo que sacar un billete de avión que todavía no me he sacado. Desde Fairbanks a Los Ángeles y de Los Ángeles ya pa' casa. Al pueblo. Y pues ando buscando un lugar para dejar la moto. Pues una semana antes te genera... El viaje al principio te generas tres y al final también. A mí por lo menos. Entonces, pues dejaremos la moto por ahí arribita. Ya estamos vendiendo la piel de Los Ángeles antes de cazarlo. Pero pues es que hay que mover eso. Vamos a pedir ayuda ahí en el Facebook, en eso de Horizonte Unlimited. Y a ver si no la dejamos por ahí de gratis. Pero pues si no habrá que pagar. Un store. Como esos que abren en la tele. De que lo subastan. Uno de esos, tío. Puede estar guapo. Habrá que pagar 40 pavos al mes. 30. Me encanta este precio. Es para todo. Se me gusta mejor, como la cerveza. ¿Puedes escribir aquí el nombre de tu madre, por favor? ¿De mi qué? ¿Dotter? Oh, Brixen. Brixen. Buena letra, ¿ok? Sí. Buena letra, como en el examen. Sí, aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. Brixen. Brixen. I love this name, my friend. Luke, thank you so much for all. Thank you. We will see you soon. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Hasta luego.